Saludos señores, estilos de Briand Buenos días, buenos días a todos amigos, amigas, aquí estamos otra vez Pues estamos un poquito aquí, que no hemos hecho muchos videos Pero les voy a hacer un desayuno, lo que comemos regularmente aquí en la casa Miren, vamos a usar un jitomatito, dos calabacitas, una es italiana y una es mexicana Y una mitad de una cebolla, un serranito, salchichitas de estas ¿Cómo se llaman Wins? ¿Cómo se llaman? El chichas, y le vamos a usar sus nopalitos, miren, ocho huevitos Un aguacatito y quesito arriba le vamos a poner queso del jack Entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a poner el aceite a calentar La cazuela, aceite de aguacate para que se lo compren, es saludable, ok Este queda bien bueno, las verduritas para que los niños coman Porque si las dan así no quieren comer Pero así si comen Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a picarla, a ver, miren Yo la voy a picar en cuadritos Ahorita la vamos a echar a la cazuela Primero voy a echar los nopales Así granditos para que se miren bonitos Yo voy a echar las calabacitas para que se vayan Voy a picar este serranito para que den un saborcito más o menos Ustedes tienen niños que no le echen serranito Porque saben buenos, sencillas, cocinaditos Aquí en la olla, en la cazuela Voy a echar la cebolla Esta es la cebollita Aquí va, miren El tomate lo voy a echar ya cuando esté casi todo guisadito Déjalo, muevo esto por favor Vamos a echar su sal Para que vayan agarrando Así, la cebollita Ahí vamos Vamos a echar cuatro salchitas de estas Ya cuando esté todo bien guisadito Vamos a echar el tomate Nomás le voy a echar la mitad Y ya no lo voy a echar todo Bueno, aquí lo guisan Bueno, aquí está todo guisadito, miren Y luego vamos a echar el tomate Y le vamos a dar otros tres, cuatro minutos Y ya vamos a echar el huevito Y su quesito Vamos a echar un poquito de sal Porque está un poquito de sabredito Ahí está, un poquito Y luego le voy a poner un poquito de los huevos Pues aquí nomás se guisa Viene su tomate Y echamos los huevos Y el queso arriba Y ya está Este desayuno Aquí vamos a echar los licoritos Bueno, aquí ya está guisadito Vamos a echar los lagos, miren Aquí nomás así Nomás tocha que no se les va a ir la cáscara Yo ya porque ya tengo experiencia Quebrarlos 20 años de cocinero Bueno, desde que nací pues Ya cocinaba huevos Los licoritos Poquita sal Aquí ya le echamos Más para los huevitos Pero lo que vamos a hacer Vamos a moverlo, miren Así movidito Ya cuando esté ya todo cocinadito Le vamos a echar su queso arriba Nomás así arriba Ya se me saba la boca Esos son los buenos desayunos Miren Tiene calabacitas Jitomatito Cebollita Serranito ¿Qué más tiene? Salchicha Huevo Que lo vamos a dejar aquí un ratito Bueno, aquí ya está cocinado Miren el huevito Ya está todo listo Las verduras Entonces Le voy a echar su patito quesito Nomás para que Se vire bonito Así Pero este desayuno ya está Ya nada más está Porque están los frijoles Y las tortillitas Miren Ustedes lo pueden echar mal Lo pueden moler Yo no lo molí Porque no encontré Para molerlo Pero aquí está ya Lo vamos a bajar Y ahorita les vamos a enseñar El platillo Cómo va a quedar Con sus frijolitos Y ahorita Lo vamos a tener Con tortillitas Así quedaron Miren Nuestros huevitos Estilo se verían Ahora sí miren Vamos a poner aquí Miren nomás el quesito Cómo se ve Los frijolitos Al gusto Miren nomás Un aguacatito Aquí un rango Y así quedaron Miren Vamos a probarlos Un serranito Con una salchichita Miren Su quesito Sabroso Espero les guste Y lo hagan Es muy fácil De hacer Rápido Quiero mandar un saludo A Elmer Tapia Y a sus hijos Que se llaman María Heidi Y Jay Así tenían El escrito También para Miguel Alejandro Ciordía Peña Y para su mamá Irma Son de Baja California Mexicali Saludos y bendicenios Para todos Espero les guste Este platillo Fácil de hacer Saludable Vegetalitos Miren Opalitos Vamos a comer Con tortillas